es muy importante siempre que la altura que hay de la bancada al punto de giro o al osillo sea la misma altura a la que está montado el buril mira como entonces ahí tenemos también lo que decíamos la vez pasada los tres ejes, X, Y y Z entonces ya aquí vamos a generar un elemento en tercera dimensión que fácilmente podemos trabajar si tenemos un dispositivo bien montado si el punto de contacto allí del buril con la esfera está un poco más alto o más bajo también se puede lograr hacer esa esfera a ver, lo importante es que cuando vamos a hacer una esfera o cuando vamos a trabajar ya con elementos mecánicos siempre los puntos estén en su centro eso es muy importante en el torneado entonces si yo tengo este punto ligeramente por debajo de su centro la pieza va a tratar como de montarse y no va a haber un buen mecanizado es muy difícil que se dé un buen mecanizado si está por encima entonces voy a tener que generar un talón muy pronunciado ojo, el talón es este ángulo que está hacia acá ¿me entiendes? ah, correcto este ángulo que está hacia acá entonces tengo que meterlo mucho acá porque si está por encima me va a empezar a tocar este lugar de acá claro si está por debajo entonces este trata de la viruta que llega aquí le da mucha dificultad arrancarse entonces esto debe ser en su centro el contacto debe estar en el centro mira entonces como aquí tenemos este elemento montado y como todos los puntos ya están fijos está fijo el punto del buril está fijo la barra sobre este buque y está fija la barra vertical sobre este punto entonces César, ven y antes de que continúe eso hombre, más o menos cuántas revoluciones tenés allí y háblanos un poquitico de qué tipo de madera tenés montada veo que es una esfera sólida en madera madera sólida es una madera sólida es un árbol que aquí lo llamamos matarratón en este caso es una madera que incluso tiene, mira, irregularidades es un árbol que ya estaba en el bosque tirado pudriéndose mira cómo tiene por aquí otras imperfecciones pero cuando se pule es muy tiene una fibra muy bonita, muy compacta en este caso, digamos, puedo trabajarlo en cualquier tipo de madera sólida o puedo armar también el elemento que ya lo hemos hecho por duelas armar la esfera tan grande como nosotros queramos la densidad de esta madera es alta densidad y es lo más recomendable una densidad más o menos .9, .95 es una alta densidad me preguntabas a qué revoluciones está la máquina en este momento está más o menos a 380 revoluciones por minuto dado que el elemento es grande, de buen diámetro tiene unos 40 centímetros de diámetro pero adicionalmente de la copa simplemente acá con pega para madera cogí este otro trozo de madera, lo pegué ahí hace más o menos unas 30 horas que simplemente lo pegué ahí entonces no podía haber muchos esfuerzos acá la fuerza centrifuga es la que trata de sacarme todos los elementos de su centro así que si le pongo muchas revoluciones por minuto probablemente se me despegue de este punto ¿sabes más o menos qué peso tiene esa pieza en madera? esta pieza en madera está aproximadamente en unos 25 a 30 kilogramos es una madera dura de alta densidad entonces es aproximadamente su peso bueno, perfecto, continuemos vamos entonces a mirar cómo simplemente vamos hacia el punto hacia la contrapunta y observen cómo se hace un mecanizado muy fácil veo que la operación de ese dispositivo se ve muy fácil es supremamente sencillo y se ve seguro también sí, estoy, no estoy muy cerca de la pieza las palancas hacen que el trabajo se vea muy fácil y mira cómo en este caso ya esta base me pegó en la contrapunta entonces lo dejo ahí mira cómo hice un premaquinado y puedo llevar hasta el lado contrario el dispositivo miren acá cómo va a llegar hasta la copa llegó hasta la copa ese es el espacio de trabajo cuando este eje de acá está rígido pero recuerden que la vez pasada hablábamos que este dispositivo tiene un punto de giro en donde yo puedo darle una posición diferente a esta barra que es la barra que lleva el buril que es el elemento de ataque, el elemento con el que mecanizo pero este es ligeramente diferente mira que en el anterior tenía la fijación acá este la tengo en este lado y simplemente puedo girar este en cualquier punto en este caso voy a cambiar el buril voy a darle un ataque por la parte redonda entonces voy a montarlo acá le hago la fijación y mira que al dar este giro entonces ojo ojo que me estoy moviendo lo tengo aquí paralelo a este elemento que es la base ¿cierto? si señor voy a girar sobre sí mismo sobre este eje me voy a girar pero voy a sacar el buril mira toda la barra en este caso no estoy sacando el buril hacia adelante sino que estoy haciendo el movimiento con toda la barra vamos a fijar este elemento que está acá el eje central entonces observa como entonces para volver a tomar el diámetro que estamos trabajando para volver a tomar el diámetro mira lo mismo que hacíamos en el dispositivo anterior entonces observa simplemente poner a tocar el buril en la esfera en la superficie de la esfera y mira como él viene y se lleva claro hasta el otro punto y parece mágico mira como no no se altera no se altera entonces aquí si nosotros leíamos encendido a la máquina entonces ¿dónde quedó el corte? allá es donde él continúa mira con ese giro entonces él ya puede ir a su punto central a su eje y miren que automáticamente el buril está llegando exactamente a la altura de la contrapunta muy importante muy importante esto mira como aquí todavía tengo una pequeña escalita entonces decíamos que no tengo que sacar el buril que puedo aflojar aquí y acercarlo toda la barra y seguimos mecanizando y automáticamente él nos va a llevar hasta su centro y mira como en una esfera que tiene unos 40 centímetros de diámetro apenas tenemos más o menos media pulgada de huella en la contrapunta vamos a hacer lo siguiente desde este mismo punto vamos a devolver la barra ¿cierto? vamos a hacer el giro sobre este punto al lado contrario y luego vamos a llevarlo hacia adelante entonces voy a llevar el buril en este caso no voy a hacer contacto porque ya prácticamente tengo mecanizada toda la esfera y miren como esta dirección mira como si pongo la base perpendicular a la bancada este tiene un giro diferente pero miren como llega hasta ese punto y sigo mecanizando hasta encontrar acá el centro de la esfera que en este caso tengo un agarre más o menos de unas 3 pulgadas y media y ya luego entonces voy a ir profundizando con una gubia y no lo puedo dar hasta su centro porque recuerden que es una pieza postiza que puse allí pero observen pues como el movimiento no se altera así incline esta barra al lado que quiera mira lo importante mira que es un elemento que parece mágico y es muy versátil y es muy versátil en este caso tengo una esfera bastante pesada mira el mecanizado a pesar de ser por raspado se ve muy bien finalmente esta madera deja una textura muy bonita muy agradable y es un elemento muy atractivo mi nombre es César Pérez desde Arte Entorno les estaremos dando más información gracias hombre César muy gentil por todo ese conocimiento que compartes con todos nuestros seguidores en el canal hombre claro es importante para Arte Entorno que ustedes siempre estén recibiendo cosas nuevas gracias gracias gracias